La Escuela Vallenata de Fermín Acosta acompaña a las novenas de aguinaldo de enlace televisión y con los menores que la conforman llenan de alegría los corazones de cada uno de quienes participan de esta tradición. Nosotros precisamente iniciamos esta tarea desarrollando una labor social con los diferentes hogares que hay en Barranca Bermeja, alrededor de ocho hogares estuvimos visitando, llevándoles las canciones de las novenas, las canciones del recuerdo de Navidad y todos los años lo hemos hecho como una manera de llegar a esta comunidad y de participarles con ellos el calor humano y el mensaje que Jesús nos brinda. Interpretando lo que han aprendido con sus instrumentos musicales, cada uno de estos niños brinda lo mejor de sí y con ellos se integran plenamente con esta celebración. La Fundación Escuela Vallenata en su mayoría la integran niños entre 7 y 16 años, son ellos los que sobre todo en la categoría infantil nos han representado en diferentes eventos y hemos tratado de mantener ese compromiso desde hace casi 30 años de llevar la música en diferentes instancias y hacer de la música un sentido humanístico. Fermín Acosta le ha dicho en las noticias que son 25 años los que cumple su Escuela Vallenata y que con el mismo entusiasmo del primer día de su creación seguirá forjando la cultura vallenata entre los más pequeños en este territorio de Santander. ¡Suscríbete al canal!